Aquella noche, algo increíble ocurrió en la sala de partos, algo que dejó a los más experimentados profesionales de la salud sin aliento, paralizados por el shock y la sorpresa, incapaces de ocultar su incredulidad. Y en medio de todo el caos, el Dr. Héctor, del Hospital de Campo Limpio, rompió el silencio y reveló los detalles impactantes de lo que realmente sucedió esa trágica noche. Vanessa Campos era una de esas mujeres que irradiaban alegría por donde pasaban, especialmente ese día específico, cuando entró al hospital tomada de la mano de su devoto esposo. La pareja, visiblemente enamorada, parecía flotar por el corredor hacia la unidad de maternidad. Ella, con una sonrisa que parecía abrazar el mundo. Él, con ojos que no se apartaban de ella, como si temiera perder ni un segundo de ese milagro que estaban viviendo juntos. El esposo de Vanessa, un hombre cuya pasión por su esposa se desbordaba en cada gesto, asumió el rol de guardián y confidente en este viaje. Estuvo a su lado en cada consulta, acariciando sus manos durante las largas esperas y susurrando palabras de consuelo en los momentos de ansiedad. Y ese día no fue la excepción. Juntos, esperaban el ultrasonido de rutina que revelaría un poco más sobre el pequeño ser que crecía dentro de ella. Con un entusiasmo casi infantil, anhelaban ver las imágenes de su amado bebé. Sin embargo, lo que debía ser un momento de celebración pronto se transformó en una escena tensa y cargada de incertidumbres. Cuando el médico colocó la sonda sobre el vientre de Vanessa, su rostro, normalmente sereno, adoptó una expresión de asombro, casi de incredulidad, que no pasó desapercibida para la pareja. Durante largos y tortuosos minutos, el médico permaneció en silencio, analizando la pantalla con una intensidad que hizo que el corazón de la pareja latiera más fuerte, invadido por una angustia repentina. Incapaz de soportar más la tensión del silencio, Vanessa, con lágrimas emergiendo en sus ojos, preguntó con voz temblorosa, ¿qué está pasando con nuestro bebé? Era evidente que algo inusual estaba sucediendo. El médico, sin saber cómo iniciar esa conversación, llamó a algunos colegas para una consulta rápida, pero nadie parecía entender lo que estaba ante sus ojos. El bebé, con solo unos meses de gestación, ya presentaba el doble del tamaño esperado para su edad, un fenómeno nunca antes visto por los profesionales de ese hospital. Dándose cuenta del desespero de la pareja, el médico buscó tranquilizarlos. Sugirió una serie de exámenes adicionales para entender mejor el desarrollo atípico del bebé. Vamos a seguir esto de cerca, aseguró, intentando mantener una voz firme y confiada. Vanessa y su esposo, aún en un estado de shock mezclado con curiosidad ansiosa, aceptaron los procedimientos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Vanessa y su esposo. Mientras esperaban los resultados de los exámenes, una mezcla de miedo, esperanza y un amor incondicional por el pequeño ser que aún no habían conocido, llenaba cada momento de sus vidas. ¿Qué estaría causando ese crecimiento anormal? ¿Sería algo peligroso? Estas y otras preguntas recorrían incansablemente las mentes de la pareja, mientras esperaban entre ansiedad y fe por el próximo capítulo de esta inesperada jornada. En aquel hospital, un silencio agonizante llenaba el aire, roto solo por los murmullos de los médicos que intentaban comprender lo incomprensible. El crecimiento desmesurado del niño en el vientre de Vanessa era un misterio para todos, y las respuestas seguían escapando de las manos de aquellos profesionales, por más experimentados que fueran. Con cada día que pasaba, el vientre de Vanessa crecía de manera impresionante, distorsionando lo que sería una gestación típica. Su cuerpo daba señales claras de agotamiento, cada órgano presionado, cada músculo estirado. Orlando, el hombre que tanto amaba a su esposa, se veía atormentado por un dilema angustiante. La luz de su vida estaba en riesgo y temía perder a la mujer que le daba propósito. Sin embargo, Vanessa estaba decidida. Desde el momento en que supo del embarazo, su amor por el ser en su vientre se volvió inquebrantable. No estaba dispuesta a renunciar a esa criatura sin importar el costo, y ese inmenso amor se encontraba con el miedo y la preocupación de Orlando. Ambos se amaban profundamente, pero veían caminos diferentes sobre cómo enfrentar esa adversidad. Vanessa, con una mirada determinada y lágrimas que mezclaban esperanza y miedo, enfrentó a su esposo y le hizo una promesa. Resistiría hasta el último segundo. Todo por la salud del bebé. El séptimo mes llegó y la situación se volvió crítica. Respirar se había convertido en un esfuerzo y los médicos decidieron que esperar más sería un riesgo demasiado alto. La sala de partos fue rápidamente preparada para una cesárea de emergencia. Si te está gustando esta historia, únete a nosotros y logra más que una meta. Haz el bien a quienes hacen bien. Al suscribirte, no solo apoyas nuestro objetivo de mil suscriptoras, sino que también nos ayudas a seguir creando contenidos que emocionan e inspiran de forma 100% gratuita. No esperes más. Sé parte de este cambio. Suscríbete ahora. Cada clic es muy importante para nosotros. Sé la heroína de esta jornada. Suscríbete. En aquella sala blanca y fría, mientras acomodaban a Vanessa, un grito desesperado resonó. ¡Orlando! El temor en él era evidente. Temía perder al amor de su vida en esa cirugía. Las palabras suplicantes de ella cortaron el silencio. Prometeme que cuidarás de él, que lo amarás como me amas a mí. La mirada de Orlando estaba cargada de dolor, como si la realidad de esa promesa fuera más de lo que su corazón pudiera soportar. No me hagas prometer eso, pensaba, no cuando podría perderte. Pero el tiempo se agotaba. Vanessa, con los ojos inundados de lágrimas, buscaba, en lo profundo de esos ojos castaños, una promesa silenciosa, un acuerdo tácito de amor y protección. Y mientras la anestesia comenzaba a surtir efecto y el mundo de Vanessa se oscurecía, Orlando, entre sollozos y lágrimas, tomó su decisión y susurró algo al oído de su amada. Entonces, en un hospital donde la esperanza y la desesperación caminaban de la mano, comenzó una batalla por la vida. La sala de parto, antes llena de expectativa y esperanza, ahora estaba envuelta en una niebla de tristeza y desespero. Incluso los médicos, acostumbrados a los vaivenes de la vida, se sentían desorientados. Y allí estaba el bebé, increíblemente grande para un recién nacido, envuelto en paños blancos y con una energía asombrosa. Todo sucedió tan rápido que apenas se podía asimilar. Vanessa, que tanto se había esforzado, que tanto había amado, había partido. En su desesperanza, Orlando, el esposo devastado lanzó un grito de agonía que resonó por los pasillos del hospital. Ese grito no era solo de dolor, sino también de culpa, ira y desamparo. Miraba con ojos furiosos al hijo. Al pequeño ser que creía, había sido la causa de la pérdida de su gran amor. El doctor Héctor, médico de muchos años, estaba acostumbrado a las alegrías y tristezas de la profesión, pero nunca se había sentido tan impotente. Tomó al pequeño en brazos e intentó consolarlo, pero sus pensamientos estaban en aquel orfanato, donde tantos niños eran dejados, privados del amor y cuidado que merecían. Y fue en este momento de angustia cuando ocurrió un milagro. Orlando reapareció en la sala. Su mirada antes tempestuosa ahora llevaba una serenidad y aceptación. Pidió sostener a su hijo y al mirar ese pequeño rostro, vio los rasgos de Vanessa, los ojos, la sonrisa. Era como si una parte de ella aún estuviera allí, viva, en él. ¿Cómo pude pensar en abandonarte? Eres la viva imagen de ella, susurró, meciendo al bebé. El doctor Héctor, con los ojos llenos de lágrimas, entregó al pequeño en los brazos del padre. Al ver el rostro del niño iluminado por la sonrisa de Orlando, supo que ese momento era redentor. Entonces, con una voz quebrada por la emoción, Orlando prometió. Te amaré. Cuidaré de ti, como ella lo habría hecho. Eres el nuevo amor de mi vida y honraré cada sacrificio que hizo por nosotros. Levantó la vista hacia el cielo, como buscando la aprobación de Vanessa. Te prometo, mi amor, que él tendrá todo el amor del mundo. Te haré orgullosa de él. Y, con lágrimas de amor, tristeza y esperanza, Orlando comenzó una nueva etapa en su vida, con un propósito renovado, teniendo a su hijo a su lado, el último regalo de su eterno amor, Vanessa. Queridos amigos, así concluye otra historia. Realmente esperamos que la hayan disfrutado. Dios a menudo pone situaciones difíciles en nuestro camino, pero debemos aprender a enfrentarlas. Porque muchas veces debemos preguntarnos para qué suceden las cosas y no por qué. Y enfrentarlas con amor y agradecer por todo el bien que él hace por nosotros. Y si te gustó esta historia, seguramente el próximo video que está apareciendo en tu pantalla también te emocionará. Así que no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias conmovedoras. Un gran abrazo y hasta el próximo video.